Y el tema cuatro, aumento salarial, promedio 8.2, pero algo que es muy importante, ningún maestro va a ganar, ningún trabajador de la educación, menos de 16 mil pesos mensuales. Van a ganar lo mismo que gana un trabajador en promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. Esto va a significar un incremento considerable porque había el año pasado, que ya hicimos este ajuste, antes o hace un año el promedio de sueldo de un trabajador del Seguro Social era de 12 mil 500 millones, 12 mil 500 pesos mensuales, pero había maestros que ganaban ocho. Entonces, decidimos que ninguno ganara menos que el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. En ese entonces 12 mil 500 pesos mensuales, pero del año pasado a este año ahora ya es 16 mil pesos. Y claro que hay maestros, muchos maestros, miles de maestros ganando menos que eso. Entonces, ya decidimos que mínimo es eso. Claro, el que gana más va a tener también aumento, pero nadie va a ganar menos de 16 mil, todos, todos. En general vamos a hacer los acuerdos con los gobiernos estatales con ese propósito. Esto nos va a significar una inversión que no gasto de 42 mil millones de pesos adicionales, beneficio de los maestros. Sí, lo que es el salario, básicamente. Sí, pero es para todos. Es que ellos son los que más se van a beneficiar, los que ganan menos, precisamente. No hay paros, no se deja de dar clases, los maestros siempre actuando de manera responsable, maestras, maestros. Es una relación distinta completamente y esto lo vamos a seguir manteniendo. Y los de la CENTE son también muy bien tratados. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa, pues todos los maestros estaban inconformes, pero estaban inconformes sin movilizarse. Y los únicos que se movilizaban eran los de la CENTE y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos, a todos. Claro, yo también entiendo… Ellos no pueden ser gobernistas, pues, aun cuando tengan simpatías. La mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento. Pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tiene que mantenerse y nunca van a ser reprimidos, nunca. Jamás la represión. Eso ya se acabó.